El próximo viernes estaremos celebrando la Feria de la Ciencia de nuestra institución. Cabe recordar que en los años anteriores, este grupo de docentes y de semillero científico hemos ocupado lugares muy destacados a nivel de provincia, Santander y a nivel nacional. Por eso estuvimos representando a Santander hace dos años en Cali, patrocinado por el programa Ondas. Y estuvimos allá en la ciudad de Cali, en la Universidad del Valle, tres días representando o llevando a cabo, mostrando las experiencias del semillero científico en nuestro colegio. Por eso el viernes vamos a celebrar, vamos a estar mirando los adelantos de estos proyectos científicos que nuestros estudiantes, patrocinados por los docentes del área química.